¿Y cómo surge la idea del festival en México? Bueno, es una historia que viene cuando yo viví 14 años en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de ir a varios de estos festivales por allá. Regreso hace 7 años a México. Mi familia sigue viviendo en Estados Unidos. Una plática de domingo. Me dicen, Aarón, te dejamos. Tenemos boletos para el Festival de Cine Judío. Cuelgo. Yo siendo cineasta digo, bueno, ¿y por qué en México no? El Festival de Cine Judío en México ha sido extraordinariamente positivo. Este tipo de festivales crea una fórmula para dar raíces. La Ciudad de México siempre ha carecido de festivales de cine. Y qué mejor que Cinemex haya apoyado este festival. Y creo que este festival puede convertirse en uno de los festivales más grandes de la ciudad. La verdad se debería seguir haciendo. Porque regularmente, ¿a qué cine vamos? Al que nos ofrece la televisión o todo el mundo, ¿no? Sé que la primera edición del festival fue exitosa. Este, me da mucho gusto que se consolide. La Cineteca está muy complacida de participar en este festival de cine judío. Es un gran orgullo para mí como mexicano, como judío, que este festival exista, que la cultura judía nuestra tenga difusión en nuestro país. La Cineteca está muy complacida de participar en este festival de cine judío. La Cineteca está muy complacida de participar en este festival de cine judío. Hoy por hoy podemos decir que aquí en México estamos pensando en irnos a Guadalajara, Monterrey y Cancún. La Cineteca está muy complacida de participar en este festival de cine judío. La Cineteca está muy complacida de participar en este festival de cine judío. ¿Qué es la función? La Cineteca está muy complacida de participar en este festival de cine judío. Sí, 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 llegamos. O sea, justo esa es la que quería ver. Ay, chiquita, ¿qué quieres que haga? Vean, por aquí. Ya sé. Ay, no. No, ¿qué haces? ¿Por qué te metiste por aquí? A ver, bueno, es que yo no soy adivino qué quieres que haga, ¿eh? Nada. Necesitamos un milagro. La Cineteca está muy complacida de participar en este festival de cine judío. Quinto Festival Internacional de Cine Judío. ¿Papá? ¿Cómo? Sí, papá. ¿Estás ahí? Aquí estoy, papá. Isaac. Estoy, David. ¿Y entonces tienes pen en la tienda? Ay, abuelita. Corte. No, no. A ver, tú. No. Te mueres mal. Parece que nunca te has muerto. ¿Cómo quieres que me muera? Yo soy la actriz. Tú eres el actor. Actúa. Maquillaje. Estos labios. Los quiero más rojos, por favor. Pero la película es casi blanco y negro. ¿No viste la lista de Schindler? La parte más importante era la parte roja. Aquí la quiero. Sí, señora. Arte. Dígame, señora. Se ve que no tienes hijos. Alguien se va a romper el pie con esto. Llévatelo, por favor. Sí, señora. Mamá. En este set el director soy yo. Pero yo soy tu madre. ¡Córrenla! Sexo Festival Internacional de Cine Judío. ¿Qué tienen en común un superhéroe, el amor, un bocho, el plagio, el tango, una maleta, Japón y el sexo? Descúbrelo en el séptimo Festival Internacional de Cine Judío. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Para expresar la complejidad de nuestras emociones Es conservar cada detalle Para convertirlo en expresión El cine para mí implica capturar los sueños de la tribu Verlos juntos Capturar lo que no se puede decir Conocer el mundo a través de la mirada de alguien más Adentrarse en una búsqueda constante El cine es dejar plasmado por siempre Lo que fuimos, lo que somos, lo que queremos ser Un regalo de imágenes que me transporta a un mundo de emociones Noveno Festival Internacional de Cine Judío Me gusta tanto el cine Que no puedo evitar Caminando por la calle A la gente invitar A que salga del hastío De este mundo tan vacío En el Festival de Cine Judío Shalom, shalom Tú que estás ahí sentado Invita a tu cuñado Shalom, shalom Cualquier día de la semana Ven y tráete a tu hermana Shalom, shalom Décimo Festival Internacional de Cine Judío Del 17 de enero al 7 de febrero Shalom, shalom Shalom, shalom Shalom, shalom Kjeto 지금 Gracias.